El resultado es positivo, por supuesto, 100%, después de 10 años que habíamos hecho el otro, se había realizado el otro concurso, se logró hacer este, tuvimos pandemia de por medio y demás. Así que bueno, la verdad que estábamos esperanzados y estábamos contentos con el resultado. El jurado trabajó, se demoró, hubo una demora, pero enseguida se organizó todo muy bien, estuvo organizado en aulas, para cada jurado había un vedor de parte del gremio, para que eso fuera transparente, las preguntas se hicieron el mismo día, se armó el examen el mismo día, así que estamos satisfechos porque ha sido transparente y vino mucha gente. Si bien no vinieron todos los inscriptos en aulas, había aulas que había la mitad de la gente inscripta, tanto para el agrupamiento MPSG como para el administrativo, pero vino bastante gente. Se generó mucha expectativa, muchas consultas, hubo mucho movimiento para esto. Sí, sí, la verdad que sí. Fue un trabajo, primero que fue un trabajo anterior a esto, la parte organizativa fue bastante ardua, pero salió todo perfecto, creemos por lo menos. Así que estamos muy contentos, la gente también, estaban todos, si bien hubo esas demoras, nadie salió enojado, estaban todos satisfechos porque estaban todos esperanzados. Ya hoy ya empezaron con la parte de corregir los exámenes, tienen un tiempo el jurado para días hábiles para poder presentarlo y recién los que pasan a segunda instancia se les va a evaluar el currículo. Y bueno, después una vez que se conforma el orden de mérito, se queda por tres años y se verá, a medida que se vayan produciendo los vacantes, se van a ir llamando de ahí. Justamente, recalcar que es para la conformación de un orden de mérito. Exacto, sí, sí, porque por ahí la gente nos preguntaba si había, ya estaban los cargos, que cuántos vacantes había, cuántos cargos. No, no, no. Eso es un orden de mérito que va a quedar. También está el orden de mérito de las personas con discapacidad, que ya se realizó, y ahora, después de este, viene en marzo, se va a hacer el concurso para el orden de mérito para los familiares de no docentes. Una vez que estén los tres órdenes ya confeccionados, ya aceptados y demás, pasando todo su tiempo, ahí se, a medida que se van produciendo los vacantes, se va sacando una persona de cada orden de mérito. Estamos confiados y esperanzados.